Mientras que se ponen cómodos, mientras que se alistan, mientras que dejan los cubiertos. A ver, voy a compartir la pantalla. Desactiven sus audios también, chicos. Desactiven sus audios. A ver, vayan desactivando sus audios. Para que no haya mucha interferencia. Muy bien, ahora sí, el día de hoy vamos a trabajar, vamos a aprender acerca de las estaciones del año. ¿Alguien sabe cuántas estaciones hay en el año? A ver, serán cinco estaciones, serán ocho estaciones, será una estación. ¿Cuántas estaciones hay en el año? Cuatro, cuatro. ¡Cuatro! Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Listo, he dicho muy bien. Cuatro estaciones en el año. De cuatro estaciones en el año. ¿Cuáles son las estaciones? ¿Cuáles son las estaciones en el año? ¿Cuáles son las estaciones? ¡Verano! ¡Navidad! ¡Otoño! ¡Verano! ¡Verdad! ¿Cuántas estaciones? ¿Cuántas estaciones? Estoy escuchando. ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá! ¡Vá! ¡Vá, vá, vá! Después comer, después comer. Después comer, a mí se molesta. A ver, ¿vuelves a que se quede los años? ¿Vuelves a que se quede los años? ¡Vuelve el río! ¿Ya está? A ver, les decía, les decía que existen cuatro estaciones del año, ¿verdad? ¿Cuáles son estas estaciones? Otono, invierno, primavera y verano, ¿verdad? Ahí está. Otoño, invierno, primavera y verano. Esas son las cuatro estaciones del año. Primero, hablaremos de la estación de otoño. Ahí está. Observen, ¿cómo es el otoño, chicos? A ver, ¿alguien me puede describir la imagen? A ver, James, ¿cómo es la estación del otoño? Según la imagen que estamos observando, James, en pantalla. ¡Otrita! ¿Qué pasa en el otoño, James? Se caen las hojitas de los árboles. Se caen las hojitas de los árboles, ¿verdad? ¿Y cómo es el clima en otoño, James? ¿Hará calor? ¿Hará mucho frío? ¿Cómo es? A ver, James. ¿Dónde está mi amiguito James? A ver, chicos, les decía, a ver, ¿qué pasa en el otoño? ¿Hará frío? ¿Hará calor? ¿Quién sabe? A ver, en el otoño, en el otoño hace un poco de frío, ¿ok? El clima empieza a cambiar, empieza a hacer su frío. A ver, ¿qué se utiliza en el otoño de pie? Sí. A ver, voy a desactivar el audio de Dana. A ver, Micaela, ¿qué ropa utilizamos en el otoño, Micaela? ¿Utilizaremos ropa de baño? ¿Utilizaremos? ¡Chompa! Chompita, ¿verdad? Utilizamos nuestra chompita, nuestra chalina, porque hace un poco de frío en el otoño, porque corre mucho viento, ¿verdad? Mucho aire, demasiado, y eso nos puede enfermar. Ahí está el otoño. Cuando se empiezan a caer las hojitas de las plantas, el clima empieza a cambiar. Ahí está. Observen, chicos, cómo es el otoño en la imagen. Ahí está. Ahí está. Cómo se caen las hojas del otoño, ¿verdad? En el otoño, chicos, en el otoño, en el otoño, los días, el día es más corto y las noches son más largas, ¿ok? El día es más corto y las noches son más largas. Y el clima cambia, el clima cambia y hace frío y tenemos que utilizar nuestra chompita, salina, tenemos que abrigarnos, ¿verdad? Dime, amor, dime. Un niño está escuchando, tiene chor y una niña tiene falda. Ahí está, un niño tiene chor y una niña tiene falda, pero están abrigados, ahí están, miren, tienen su chompita, tienen su chalina, ¿verdad? Para que no se resfríen, están abrigados, ¿verdad? Porque empieza a hacer frío cuando estamos en la estación de otoño. Muy bien, aquí estamos viendo otra imagen donde el niño está abrigado. Se está abrigando, hace mucho frío en el otoño y las plantitas, las hojitas de las plantas empiezan a caer porque se secan, chicos, en el otoño. Es una temporada, es un clima en donde las plantas se secan y todas las plantitas suceden así. Los arbolitos se quedan así y todas las hojitas se caen al suelo, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver la estación, vamos a ver la estación del invierno. A ver, ¿qué sucede en el invierno, Belén? ¿Qué pasa en el invierno, Belén? A ver, Belén, a ver, cuéntame. ¡Puedes patinar! Puedes patinar en el invierno, Juan, ya está. ¿Cómo es el clima en el invierno, Micaela? ¿Cómo se cae? ¿Cómo se cae? ¿Cómo se cae? ¿Cómo se cae? ¡Hace mucho frío! Mucho frío, ¿verdad? El invierno es una estación en la cual hace demasiado frío, chicos. Y los días son más cortos y las noches son más largas. Hace mucho frío. Aquí ya nos llaman. ¿Ven la plantita? ¿Ven el arbolito? Sí, no tienen ni una sola hojita, ¿verdad, chicos? Ahí está. ¿Y cómo debemos de vestirnos en la estación del invierno, Rishvan? A ver, Rishvan, ¿cómo nos vestimos en el invierno? A ver, Rishvan. Cuando es invierno. ¿Cómo, mi amor? ¿Cómo? Abrigados. Abrigados, ¿verdad? Nos ponemos nuestra chompa, nuestro pantalón. A veces nos ponemos doble pantalón, nuestra chalinda, nuestro gorrito, ¿verdad, Rishvan? Nos abrigamos muchísimo porque el invierno es una temporada. Es un clima en donde hace demasiado, demasiado frío, ¿ok? Y a veces preferimos estar mejor en casita que salir, ¿verdad? No hay sol. Hace mucho, pero mucho frío, ¿verdad, chicos? Tenemos que estar abrigados en el invierno. ¿Ya está? ¿Qué más ocurre en el invierno, Lian? A ver, según las imágenes. ¿Qué más ocurre en el invierno? ¿Qué está sucediendo en pantalla? A ver. Está en nieve. ¿Hay nieve? Llueve. Llueve. Muy bien. En el invierno llueve bastante, ¿verdad, chicos? Nosotros salimos en el invierno y vemos que las calles están mojadas. No es cierto por las lluvias. Empieza a llover, a llover, a llover. Y eso nos puede enfermar. Y por eso es que tenemos que salir muy abrigados. Porque llueve muchísimo en invierno, ¿verdad? Ahí está. Como llueve es el invierno, chicos. En mi techo siempre hay lluvia. Ay, siempre la lluvia cae en el techo, ¿verdad, Micaela? Ahí está, en el techo. Sí. Toda la lluvia cae en el techo. Chicos, no se hunde en el invierno, ¿cierto? Si es que cae demasiada lluvia. Ahí está. Pero debemos de tener mucho cuidado en el invierno. No salir tanto porque si no nos resfriamos. Abrigarnos siempre en el invierno, ¿sí? A ver, ¿qué seguimos? ¿Con qué seguimos? ¿Qué estación será? A ver, ¿alguien sabe? Micaela, ¿sabes qué estación sigue? ¡Tajo! ¿Qué estación es, Micaela? ¡Primavera! ¡Primavera! Muy bien. Es la estación de la primavera. ¿Qué ocurre en la estación de la primavera? Las plantas empiezan a crecer, ¿verdad? Los arbolitos empiezan a florecer. Los pajaritos salen volando. Las mariposas, ¿verdad? ¿Y cómo nos vestimos? ¿Cómo es nuestra vestimenta en la temporada de primavera? A ver, ¿cómo nos vestimos en la primavera? ¿Seguimos abrigados? ¡Nos abrigamos! Seguro, mi amor. ¿En la primavera nos abrigamos? ¿Sí? ¿En la primavera hace calor? ¡Calor hace! ¿En la primavera hace calor o hace frío, Lía? ¡Calor! ¡Calor, ¿verdad? Empieza a salir su solcito, empieza a salir sol y tenemos calor. Y por lo tanto, ya no utilizamos abrigo, ya no utilizamos chalina, ni chompa, ni pantalón, ni botas, nada. Nos empezamos a vestir ya con ropitas más delgaditas, por ejemplo, un colito, una faldita, unas sandalias, ¿verdad? Ya no utilizamos cosas muy abrigadoras, porque ya en la primavera empieza a salir el sol, el sol. Ahí está, chicos, la primavera. Miren cómo es la primavera. Ahí está, empiezan a salir las flores de los árboles. Miren cómo los árboles están llenos de flores. El sol también está radiante, ¿verdad? Las mariposas. ¿Qué actividades podemos hacer en la primavera? A ver, ¿qué cosas hacemos en la primavera, chicos? ¿Nos quedamos en casa? ¿O podemos salir a pasear? ¿Podemos salir al parque? Bueno, en esta pandemia no se puede, ¿no? Pero antes, en el tiempo de la primavera, podemos salir al parque, ¿verdad? Nos podemos divertir. Antes que sucediera la pandemia y todo eso, salíamos al parque, nos divertíamos. En cambio, en el invierno, no, en el invierno no se puede salir a los parques. Porque todo el parque está mojado, a causa de la lluvia, hace mucho frío. A veces, mamita, no nos permite porque hace demasiado frío y nos podemos... ¡Ay! Tiene que ser diferente porque hace calor y porque podemos salir a pasear, ¿verdad, chicos? Ahí está, en la estación de la primavera. A ver, ¿qué más podemos realizar en la primavera, Dana? ¡Uy, va! A ver, Dana, ¿qué pasó? ¡Celeste! Bicaela, dime, a ver. ¿Qué pasó, Bicaela? Yo, con mis hermanos y mi mamá, hemos ido a pasear por la piso y la vereda. ¿Cuándo, Bicaela? ¿Y cómo estaba el clima, Bicaela? ¿Estaba haciendo frío? ¿Estaba haciendo calor? Estaba haciendo tanto frío. ¿Estabas paseando, Bicaela? ¿Sí? ¿No te enfermaste, Bicaela? ¡Calor! ¡Ay, estaba haciendo calor! ¡Es que seguro estaba haciendo calor! ¡Ah, ya! Lo que pasa, Bicaela, es que cuando hace calor sí podemos salir. Seguro estabas en la estación de la primavera, Bicaela. Seguro por eso tu mamita te ha sacado, ¿verdad? Porque si hubieras estado en invierno, no creo que la mamá la haya sacado porque se pueden enfermar, chicos. Ya, ahí está. Ya estamos observando las actividades que podemos hacer durante la primavera. ¿Qué podemos hacer durante la primavera? Podemos salir al parque, ahí está. Pueden jugar, pueden jugar pelota, pueden jugar carritos, ¿verdad? Porque hay sol y no, no, no hacen daño. Pero por esta pandemia, sí, no, ya no podemos salir mucho, chicos. A ver, y por último, ¿qué estación nos falta? A ver, ¿qué estación será el siguiente? A ver, Briana, a ver, Briana, ¿qué estación estamos viendo en pantalla, Briana? Le dijo Briana. No, no, por ahí a la playa. Ah, muy bien. A ver, Briana, ¿qué estación está viendo? Verano, ¿verdad? Verano por ahí a la playa. Ah, en verano se va a la playa. Piscina, por ahí a la piscina. Bien, en el verano también se va a la playa, se va a la piscina. Podemos salir porque hace demasiado calor, ¿verdad? El verano es una época, chicos. ¿Qué es la primavera? No, es la primavera. Todo el día me aparece armando en mi piscina. Es la primavera, ok. Vamos a desactivar algunos audios, ¿listo? Ahí está. ¿Qué sucede en el verano? Hace mucho calor, ¿verdad? Hace mucho calor. Y, ¿qué actividades hacemos en el verano? ¿Qué actividades realizamos en el verano? Ahí me dijo mi amiguita Micaela que en el verano podemos salir a la playa, antes que sucediera la pandemia, claro. En el verano podemos salir a la playa, nos podemos divertir, podemos salir a cualquier lugar, ¿verdad? Como me dijo mi amiguito Jace también se podía antes ir a la piscina, ¿verdad? ¿Y cómo nos vestimos en el verano? ¿Qué ropa utilizamos en el verano, Lian? Sí. Dime, Lian. Yo un día... Vamos a conchón. Conchón. Muy bien. Dime, Lian, dime, te escucho, amor. Con ropa... Cuando no estaba el virus, yo me había ido a la playa. Ah, ya, muy bien, chicos, muy bien. Antes, chicos, les comento que todo esto podíamos hacer antes de la pandemia, antes que llegara el virus todavía. Pero ahora no creo que podamos realizar todo esto. Ahora, a ver, ya se viene el verano, ya estamos ya cerca del verano, pero ya no vamos a poder salir a la playa por este tema de la pandemia, chicos. Pero de igual manera, de igual manera, nos podemos divertir en casa también. Algunos me comentaron que tenían piscina, ¿verdad, Micaela? Creo que me comentó que tenía una piscina. No, 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 no. ¿Tienes activador? Sí, tengo piscina. Ah, ya, ya, y Micaela tiene su piscina. Y, chicos, en este tiempo de la pandemia, nos vamos a correr a la playa. Sí. Dime, Valentina. Yo también tengo piscina. Ay, ya está, mi amiguita Valentina también tiene piscina. Sí, pero está guardada. Está guardada. A ver, dime este. Ay, sí, también tengo mi piscina. Dime. Yo también tengo mi piscina así grande. ¡Guau! Todos tienen piscina, chicos. Qué bonito. Entonces se van a poder divertir en verano porque ya se acerca el verano. Sí, también Lian. Ay, también Lian. Y si no tienen, tal vez, mamita, les compre. Mamita, les compre, ¿no, chicos? Porque en esta temporada, en este año, no vamos a poder salir a las piscinas. No vamos a poder salir a las playas por todo este tema de la pandemia, del virus. O sea, es muy peligroso que ustedes salgan, ¿verdad? Y entonces lo que pueden hacer es colocar las piscinas en su casa y de esa manera ustedes se pueden divertir en casita y ya no salgan. Pero el verano es una época en donde sí se pueden ir a la piscina. Pueden ir a la piscina. Amo a la piscina. Pero todavía no, Danita, todavía no. Cuando llegue el verano, sí, cuando haga más y más calor, cuando haga más calor todavía, todavía no. Falta poquito ya para el verano. Ya estamos entrando al verano y está haciendo mucho calor. Ahí estamos viendo, chicos, la temporada del verano. La estación del verano. En donde se puede salir a la playa, se puede salir a la piscina, en donde hace mucho calor. Y ya no nos vestimos abrigados, ¿no? Utilizamos ropas pequeñas, utilizamos vestidos, utilizamos shortsitos, ¿verdad? Utilizamos sandalias, ¿verdad? Utilizamos también gorritos para el sol. Para el sol. ¿No es cierto? Ahí está. Ahí también estamos observando a niños divirtiéndose en la playa. Estas son las actividades que se hacen en la época de verano, ¿verdad? Muy bien. A ver, ¿cuáles serán las estaciones, chicos? Otoño, otoño, a ver, observen, otoño, invierno. A ver, otoño es cuando hacía frío, cuando las hojas empiezan a caer de los árboles, ¿verdad? Invierno es cuando hace demasiado frío, cuando nos abrigamos mucho, ya porque el clima está cambiando, porque hace mucha lluvia, chicos. No podemos salir. No podemos salir. ¿Qué más? Primavera, cuando las flores empiezan a salir, cuando el solcito empieza a salir, ¿no es cierto? Ahí está. Cuando podemos salir al parque, podemos disfrutar del parque, salir a pasear, andar en bicicleta, ¿verdad? Ahí está el sol. Y, por último, tenemos la estación del verano, cuando hace mucho calor, es una estación en donde el sol nos alumbra más. Salir a la playa, salir a la cocina, vestirnos con ropa más pequeña, ¿verdad? Ya no tan abrigado, porque hace mucho, pero mucho calor. Muy bien. Ahora, vamos a realizar una actividad. A ver, vámonos primero con mi amigo. A ver, a ver. Quienes están más atentos. A ver, vámonos. Con mi amiga Dana. A ver, ¿qué es mi amiga Dana? ¿Qué es mi amiga Dana? Está tranquilita el día de hoy. A ver, Dana. Observe mi pantalla. Observe mi pantalla. Y quiero que me diga, ¿qué estación estoy encerrando? ¿Qué estación estoy encerrando, Dana? ¿Se puede observar bien? Es una estación en donde hay flores. En donde hay... Es una... Veo una estación donde hay niños jugando. Sí, a ver, te cuento. Es una estación en donde sale el sol, en donde las flores empiezan a cruzar el árbol, en donde los niños pueden salir a pasear al parque. ¿Qué estación es cuando empiezan a cruzar el parque? ¿Qué, Dana? Primavera. Primavera. Muy bien. Primavera, ¿verdad? Es una estación cuando salen las flores, cuando sale el solcito, cuando podemos salir a pasear. Muy bien, Dana. Dana, a ver, tenemos aquí cuatro imágenes, Dana. Tenemos cuatro imágenes. A ver, vamos a encerrar una imagen. A ver, ¿qué imagen de estas cuatro tiene que ver con la primavera? A ver, ¿será la lluvia? ¿Será la nieve? ¿Será las flores? Las flores. Las flores. ¿Verdad, Dana? Muy bien, las flores. Dana, ¿la mariquita también está en la primavera? ¿Tú crees? Eh, algún, este, yo no veo mariquitas en el parque. ¿Segura, amor? En la primavera hay varios tipos de insectos, ¿verdad? Hay mariposas, hay mariquitas. Vamos a ver, sí, porque sí hay. Sí hay en el parque, yo he visto. Sí hay mariquitas en la primavera. Muy bien, Dana, muy bien. Ahora nos vamos a ver con mi amigo, con mi amigo James. A ver, mi amigo James, active su audio. A ver, mi amiguito James, active su audio. Muy bien. James, ¿qué estación estoy encerrando, James? ¿Qué estación es? ¿Qué? ¿Qué estación es esta? ¿Qué? ¿Qué estoy encerrando? Lo que estoy encerrando. Es una estación en donde hay mucho sol. ¿Qué? Vamos a la playa. ¿Qué estación será cuando vamos a la playa? Es la playa. ¿Qué estación será? ¿Será invierno? ¿Será otoño? ¿Será primavera? ¿Será avión? Es verano, ¿verdad, James? Es la playa. Es muy verano. Vamos a la playa cuando hace mucho calor, ¿verdad, James? Muy bien, James. James, a ver, quiero que observes estas imágenes que están al costado del verano y me diga, a ver, ¿cuáles de estas imágenes tienen que ver con el verano? A ver, ¿cuáles de estas cuatro imágenes tienen que ver con el verano? A ver. Ese. Ese. El medio. El medio. Muy bien. Ahí está. El medio. Cuando está en la playa, ¿verdad? Está haciendo su castillo de harina. ¿Qué más, amor? ¿Qué sucede en el verano? ¿Podemos colocarnos un gorro así de abrigador en el verano? No, ¿verdad? Esto es para el invierno. No. Y podemos comer helado. ¿Podemos comer helado en el invierno, James? En el verano, ¿perdó? ¿Sí o no? ¿Comes helado cuando hace calor? Sí. Sí, ¿verdad? Comemos helado. Entonces también lo voy a comer. Sí. James, ¿y podemos irnos a la piscina? ¿Podemos vestirnos con ropas pequeñas en el verano? ¿Sí o no? ¿Cómo están chicas? Sí, ¿verdad? Estas chicas se están preparando para meterse a la piscina. Ahí está. Muy bien, James. Muy bien. Ahora, a ver, seguimos con Valentina. A ver, Valentina. Ahí está. Mi amiga Valentina, ¿dónde está? Parece que se fue. A ver, ¿entonces nos vamos con mi amiga Micaela? A ver, Micaela, active su audio, Micaela. Micaela, ¿qué estación del año estoy encerrando? Mi. A ver, ¿qué estación del año? ¡Otoño! Otoño, ¿verdad? Es una estación que es donde se caen las hojas de los árboles, ¿verdad, Micaela? Micaela, a ver, ¿qué imágenes tendré que encerrar? ¿Qué imágenes tienen que ver casi con el otoño? ¿Será el caracol? Las hojas se caen. Las hojas. Aquí voy a encerrar las hojas secas. ¿Qué más? Hay una cosa más que tiene que ver con el otoño. A ver, ¿qué más, Micaela? Hay caracoles. Hay caracoles también, ¿segura, mi amor? A ver, otra cosa más, otra cosa más que tiene que ver con el otoño. Chombo y gorro. La chompita, ¿verdad? Nos abrigamos mucho también en el otoño porque hace frío en el otoño. Muy bien, Micaela. A ver, y terminamos con mi amiga Belén. Ahí está Belén. Belén, observe, ¿qué imagen estoy encerrando? ¿Qué estación estoy encerrando, Belén? En la nieve. En la nieve. Es cuando hace mucho frío, ¿verdad, Belén? En ese invierno. Bueno, ¿qué podemos hacer en el invierno, Belén? ¿Podemos ir a la playa cuando hace frío, cuando es invierno? No. ¿No, verdad? ¿Podemos tomar algo calientito cuando hace frío, Belén? Sí. ¿Verdad? Entonces lo vamos a encerrar porque eso hacemos, ¿verdad? Cuando hace mucho frío, tenemos algo calientito para calentar nuestro cuerpo. A ver, ¿verdad? Eh, te puedes guiar también en algunos lugares cuando es invierno cae nieve, ¿verdad? También, ¿verdad? Y una gorra. Tiene gorrita también cuando está el niño, está abrigado, está con su gorrita, está con su chalina. Sí, ¿verdad, Belén? Bien, chicos. Muy bien. Y así se terminó la clase del día de hoy. El día de hoy hemos trabajado las estaciones del año. Las estaciones del año. A ver, chicos, la tareita. A ver, espérenme. A ver, voy a mostrar un video y así nos vamos a despedir el día de hoy, ¿sí? Voy a mostrar un videíto. Espérenme. Sí. ¿Qué página es de la tarea? Sí, mi amor. Ahorita les voy a decir. Espérenme, espérenme un momentito. Les estoy compartiendo un video. Ahorita les voy a decirles un videíto. Que no pueden ver. Acerca de... Ahora, chicos, desactiven sus audios. Desactiven sus audios, por favor. Desactiven sus audios porque estoy escuchando mucho, pero mucho ruido. ¿Sí? A ver, la tareita está en el libro de CTA en la página 67, ¿sí? Libro de CTA en la página 67, ¿sí, chicos? Libro de CTA en la página 67. 67. Ahora sí, voy a mostrar un videíto acerca de las estaciones del año. Quiero que observen. Y de esa manera nos vamos a despedir ya, chicos. A ver, tal vez no nos alcance el tiempo para despedirnos. Pero les voy a mostrar un videíto. A ver, observen el videíto de las estaciones del año. Estaciones del año. El año está formado por cuatro estaciones. Primavera, verano, otoño e invierno. Vamos a aprender lo que ocurre en cada estación. La primavera es una estación del año donde comienza a hacer mucho calor. Los árboles vuelven a tener hoja. Los campos se ponen verdes y las flores se abren. En el bosque los animales se despiertan y los pájaros hacen sonidos. Es la época perfecta para salir a jugar con nuestros amigos. El verano es la época más caluroso del año, por lo que usamos ropa poco abrigada. Es el tiempo de las vacaciones. Así que podemos salir a pasear, ir a la playa, nadar o tomar el sol con nuestra familia y amigos. El otoño y la época del año en donde las hojas de los árboles cambian de color, se secan y caen al suelo. Comienza a llover muy seguido y la brisa sopla con mucha fuerza. Las aves salen volando hacia lugares más calientes, mientras pasan los tiempos de lluvia y frío. El invierno es la época más fría del año. La temperatura se coloca por debajo de los cero grados y todo se cubre de nieve. Si los abrigamos muy bien, podemos salir a jugar con nuestros amigos, lanzándonos bolas de nieve, patinando en el hielo y montándonos en trineo. Primavera, verano, otoño e invierno son las cuatro estaciones del año. Haz clic en las tres. Muy bien, chicos, acabamos de ver un videíto acerca de las estaciones del año, ¿sí? A ver, como les digo, la página de la tarea está en la página 67 y con este videíto ya nos despedimos. Sí, nos vemos. A ver, hasta luego. Chao, Micaela. Chao, Micaela. Chao, Micaela. Chao, amiguito. Chao. Chao, chicos. Chao, Micaela. Chao, Micaela. Chao, Micaela. Chao, Rizba. Chao. 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 Chao.